que horas son estas gallos que van a hacer que van a hacer venimos a ponerlo de la falda de abajo lo no más para ver cómo le vamos a hacer como vamos a acabar todo todo a lo que se puede hacer de ahorita para hasta las 8 de la noche que onda guys aquí anda la chavos echándole ganas están cortando ya toda la cerca de abajo para que no se metan a los tachuaches es que son estacas para matar un vampiro que para matar un puñal en la mera orilla padre este hay que clavarselo estás a corte corte por cuantos puñales quieres matar que está pasando aquí bueno chavos como están viendo ya le están poniendo a este lado toda la faldita como pueden ver raza ya llevan todo este pedazo acá ya tienen una idea de que se van a cortar por lo que pues ya lo cortaron lo tienen acá en pedazos todo lo que se va a llevar para tratar la tela de abajo para que no se meta ningún animal ahí va ahí va la cosa y la cosa suena raro como anda como anda si se va a acabar ahora o que se llama que si se va a acabar ya la llevan ya la llevan ahí la llevamos ahí ahora si nos vamos a acabar bien tarde ahora si más tardito mas como hiciste como esta mas así es pero ahora si no se va a meter nada nada si una mosca ya la doblo primero doblen la papel no si cae la hay toda que pare ok bueno guys ya esta oscureciendo sobre todo los chavos no le paran ahí te lo están echando vamos a ver que esta haciendo este ahí la lleva ahí la lleva si la vas a acabar ahora? no ya me voy no ya me voy llegaron tardes y no se si la habian montado todas bueno guys pues ya los chavos llevan mas de la mitad ya se esta viendo mas bonita la casa ya con el skirt de abajo ya la llevan por aca por atras les esta quedando al mero 100 eso si esta poniendo todo atras porque asi wire the chicken para que no se vaya a meter ningún racoon un possum todo ese jale mira como le esta quedando a ver pero si se van a quedar otro rato hay que acabarla hay que acabarla hay que acabarla hay que acabarla que lo quiero si te gusta aplaude si te gusta aplaude manejala manejala dale comadre no hombre padre ya se va a llevar su trailer ya se va a llevar su trailer dale comadre aquí les doy aquí les doy aquí les doy aquí les doy la mano aquí les doy la mano la de los pollos no se preocupe ya padre no me la llevo para Houston porque esta muy lejos ya me la llevo salando no quiere que se raye no quiere que se raye si la trailona la trailona mas mas si podrá la por con esta no hay billetes vamonos no ya se acabo chilo el lucele aca padre a ver ya se acabo todo el jale se acabo el jale se acabo el jale se acabo el jale no hay billete no es todo papá ah si fue de esta mas que la doge wey si lo que hay botes de cervezas padre ahora vamos a tirarlos una vez aquí están las aquí están las evidencias las evidencias mira ay ay ya te vas no llores no llores como miran ya estuvo por el día de hoy llegamos como a las 3 le dimos a todo lo que se pudo poner en la tela faltaron 2, 3 pedazos atrás pero lo vamos a poner el día que regresemos a poner la puerta que falta y a pintar a tochar lo que falta pero ya no hay lo que acabamos aquel proyecto aquí consiguen la puerta y todo el show vamos a regresar porque sabemos que vamos a regresar hay detalles hay detalles que vamos a darle tras el billete ándale pero no llores no llores yo te veo como con ganas de llorar aun hay mas al rato le damos otro suete al rato le damos otro suete si y lonche tambien si si guachamos pues para la proxima no lloren no lloren ya los veo con ganas de llorar no creen no creen no peoramos guachamos señores guachamos ok ok ya eso ahorita vamos porque vamos a ponerle una cerca a la casilla y tambien ahí anda el compa del granito que nos va a sacar las medidas para que nos de el precio bien exacto de cuanto nos va a cobrar por ponernos el granito ahorita vamos para allá para la casilla ya tiene mucho progreso la casa a ver y vamos a ver porque ya necesitamos que terminar finalizar todo este jale porque ya a rato hay que movernos a otra ay wey no que se quedan tambien no tenemos guys si alguien conoce a alguien que te ha vendido una casa por el área aqui de Conroe que esta aqui cerquitas o Spring o por ahi algo aqui cerquitas que alguien te ha vendido una casilla que este asi como la que estaba esta por favor dejenos saber mandenme mensajes ayer en el instagram o si es alrededor de Houston cualquier área que conozcan a alguien que hey tengo una casa que no la he movido compraron una casa y la querían arreglar y el ultimo no la arreglaron manden unos mensajes ayer en el instagram para chicar y si pueden mandar fotos pues esta mejor y asi lo vamos a hacer para empezar otro house project let's get it vamos para allá la casilla andamos con Juan nos va a instalar a cerca aqui ya llego el granito que cae o si o si porque el porton va a correr para allá el porton para allá mas de aqui llega los 20 pues hay que recorrer mas para allá pero los 20 empiezan aqui de aqui que se abre el porton para allá ya de aqui para madera lo que vamos a hacer que se haga la luz que se haga la luz para el baño de aca tambien traes el cinto o no? si sir dependiendo de lo que quieres si quieres gastar puedes poner un vestido ah nice budget bill no budget bill mas menos que sea sponsor sponsor como se llama la granite company? father and son's marble and granite father and son's marble and granite ehh check them out ehh ehh de la company no la tengo en facebook asi si vaya que pedo oh ese si dije pues si aca esta que no tiene nada no pero aca se mira de carton mira dije bueno que pedo es para que no se raye y pense que aca vez se abria el cajon son cake crack cabinets eh hay que hacer varios aqui va a ser la estufa o un toilet ya que andas yendo el toilet dejare de meter una copsa ah no es mas trabajo barato barato queremos barato mas trabajo no mejor no porque es mas trabajo tambien conectan aqui todos jale usted o no? no i can you want me too pues si con el sink traes las mangueras y todo o no? no tambien quiero el faucet yo traigo el sink pues ponle todo ya que jale ya que jale i'll do it i'll start the saturday y luego ya el sunday vengo y le pongo lo dejamos prender el aire o que? atriba no no te apagado no te apagado no alli tu le conectas la trampa y todo ya pero que le hago con el? el desagüe el molino no yo le hago aquel wey no yo le hago aquel wey andale pa que de una vez tambien me ponga los del shower y luego el de glass tambien va a venir mañana ya ya guys tenemos en cabo esta casa porque que empiece a producir algo porque ahorita lo mas es pura salidera es que ya esta lista ya casi esta lista ya ya nos vemos puras cositas chiquitas que nos falta y ya se puede enfrentar la casita pero que tanta nota que andas haciendo? pues que estas dibujando ahi vale? la kitchen ah ok Aquí están las carnes estos, este de aquí, luego el que sigue, y luego aquí en medio está la estufa, y el de allá. Y este de acá atrás, voy a estar dibujando el bañito. El sink de restroom. Ya eso ya es luego las últimas partes que faltan. Ya estando eso, voy a mandar al plomero que ponga el sink, conecte todas las trampas. Aquí va a llevar un molino para toda la comida. Y luego el baño también un sink, con sus llaves nuevas. O él va a poner el sink. Y también aquí nomás las llaves, las llaves del shower y la regadera. Y luego ya que venga el eléctrico y ponga todas las tapitas, el contractor va a venir a poner la puerta del baño. A poner todos los bins. Y luego afuera a poner todas las cosas verdes. Falta jalecillo, pero unas dos semanas más. Como quiera esta casa, guys, yo sé que ustedes la han estado mirando en los videos. Los videos subimos cada dos días, pero en esta casa más o menos llevamos como un mes, un mes y dos semanas de puro trabajo. Se parece que es un good turnaround para transformar de cómo estaba a cómo está ahorita. Un mes y medio de volada. Claro, con la gente correcta, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es esto? Ahora, guys, aquí me trajo el sample del granite. El granite master. Me trajo el sample del quartz que lo vamos a poner aquí. Es este, si pueden ver, tiene grillitos. Damn it, boy. Algo bien flacosé. Puro diamond. Puro diamond cut. So, este va a extenderse para acá. ¿Cuánto? ¿Una pulgada? ¿Una pulgada? Y luego para acá, two benches. Esto va a ser una island mamalona. Aquí va a estar el sink. Y luego todo va a tener aquí para que se sienten aquí ya la papita. De volada. So, este lo vamos a poner aquí. Y en el baño también va a ser igual. Ya quiero acabar esto para que ya quitándole todo el papel, limpiando todo bien. Todo esto bien mamalón. Se va a mirar una chulada de casa. So, ahí está, guys. Si quieren el número de compas, si alguien quiere un parecito así. It's 281-638-6790. Ahí está, guys. Si no contesto, send me a text. So, hace corks y granite también. En este caso vamos a usar corks porque es a little bit more budget friendly. Pero se mira bien flacosona. Este yo siempre he querido uno así con estos brillitos así porque... ¿Le metemos en tu casa también? ¿Y en la casa? No, no, no. ¿Tiene este de este? No, no. Pero primero la inversión y luego ya. ¿De acá? Sí, sí. Sí, tiene que ser. Gracias. Primero acá porque acá esto va a sacar... Esto va a dejar fe y la otra nos va a estar quitando. ¡Let's get it!